En el Hospital Militar de Nicaragua expiró el fundador del ejército sandinista, hermano del dictador en turno y ejecutor de crímenes Humberto Ortega Saavedra, informó el cuerpo médico militar de la institución castrense. A las 1.55 horas, el paciente Humberto Ortega Saavedra, de 77 años de edad, presentó paro cardiorespiratorio. Y luego de atenderlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar, no salió de tal condición, declarándose fallecido a las 2.30 de la mañana. La familia del también exministro de Defensa de Nicaragua confirmó la noticia, y por medio de una nota de duelo, pidieron respeto a la privacidad. Nosotros los hijos, Elizabeth, David, Amanda, Mariana, Oscar Humberto y nietos comunicamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amado padre y abuelo Humberto Ortega Saavedra. El Carmen, residencia de la pareja dictatorial, asegura estar de luto, aún cuando Ortega Saavedra murió en sus manos, preso producto de las fricciones políticas que aparentemente tenían. El jefe del ejército en ese entonces cometió el sacrilegio, darle al valor en oro, Camilo Ortega, dársela al yanqui. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, una traición al pueblo, una traición a la patria. Y por otra parte nos entristece. Hoy, la que fue considerada la archienemiga de Humberto, cambió el discurso en un papel al que le impregnó sentimiento, al momento de leerlo, dado que ahora muerto, le da méritos. Como familia también nos sumamos a la tristeza de la partida física, reconocemos el aporte estratégico del general en retiro, Humberto Ortega, como militante sandinista desde su adolescencia. Su valentía en acciones militares revolucionarias, como el rescate del comandante Carlos Fonseca Maduro en Costa Rica, donde recibió balazos que lo discapacitaron. Perdió la movilidad física de la parte superior de su cuerpo. El ejército de Nicaragua emitió una nota de prensa y en ella señalan que el criminal de lesa humanidad, Humberto Ortega Saavedra, tuvo un desempeño patriótico al frente de esa institución. Nuestro respeto y reconocimiento al general en retiro Ortega por sus aportes en la organización y desarrollo del ejército de Nicaragua y la conducción exitosa de las operaciones militares para enfrentar la guerra de agresión impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Humberto Ortega Saavedra, quien se convirtió en uno de los hombres de gran poder económico en el país, murió a los 77 años de edad.